Primer set concluido para el Nacional en el resultado, por supuesto, y ahora a tratar de remontarlo, imposible. Olvídese, Nacional Potosí tendrá que volcarse a la Liga Ativo y entender de que no estuvo a la altura de este torneo internacional. Lamentablemente, así le fue al primer representante del fútbol boliviano. Una pena, porque creo que todos, más allá de la simpatía por alguna camiseta o por la otra, cuando un equipo boliviano juega a torneo internacional, todos nos ponemos de cierta manera de su lado, queremos que le vaya bien. Y hoy no era la excepción, queríamos que el Nacional arranque bien, había mostrado cosas interesantes en el partido con Oriente en el primer tiempo. También es cierto que en lo físico le costó y no terminó bien ese partido, después Oriente lo superó en la segunda mitad y le hizo tres, también lo goleó. Y ayer justamente decíamos, ¿no? Se notaron las cuestiones físicas y nacional en el segundo tiempo en Santa Cruz. Y el problema es que era esa realidad la que iba a presentar hoy. ¿Por dónde pasaba la posibilidad, la ilusión? En Ecuador no ha comenzado todavía el campeonato de primera división. Entonces no sabíamos con qué equipo del Nacional se podía encontrar Nacional Potosí. Bueno, está claro que se encontró con una versión parecida al Bayern Múnich. Hizo tres goles en 15 minutos. Y yo creo que el segundo tiempo levantó el pie del acelerador. Entendió que la serie estaba definida y que no había para qué sobreesforzarse. Ganó el Nacional, sepultó la chance de Nacional Potosí y de los ocho equipos que tienen Copa Internacional, vos reloj a Nacional Potosí, quedan siete. Dos más se van a quedar afuera en la primera fase de Sudamericana porque es así el formato. Nos van a quedar cinco. Y vamos a ver cómo le va a lo de Reddy. En muy poco tiempo. Pero esto preocupa. Vamos a ver cómo le va a lo de Reddy.